¿Crees que hay riesgos en la provincia con esta decisión que tomó el PRO, sobre todo Patricia y Horacio, de que haya un solo candidato para cada uno, que no esté la posibilidad de una lista griega, que se pueda ver una ruptura o pueden perder la provincia? Desde la más profunda convicción, y quizás, primero fue una decisión, eso es una decisión del PRO, te lo digo como dirigente radical, y quizás algunos dirigentes no estén de acuerdo con esta posición, pero es una posición que hace a la responsabilidad y de la más profunda convicción. Si no vamos unificados en la provincia de Buenos Aires, lista que nosotros pretendemos liderar, hay serios riesgos de perder la provincia de Buenos Aires. Y si perdemos la provincia de Buenos Aires, va a ser muy difícil la gobernabilidad de Argentina, y mucho menos la transformación de nuestro país. Que es lo que todos queremos, construir una bisagra frente a esta Argentina y provincia decadente, para llevarla al progreso, al desarrollo y a la modernidad. Hace un mes el gobernador Kicillof convocó a paso, y nunca puso la fecha de las elecciones generales. Y cuando esto ocurre, hay manipulación del proceso electoral, porque no hay transparencia, no hay seguridad jurídica del acto electoral, y hay manipulación. Hoy los bonaerenses no sabemos cuándo se vota, cuál es la autoridad electoral competente, y sin lugar a duda, cuál es el instrumento de votación. ¿Y por qué digo esto? Porque si la elección fuera desdoblada, la que interviene como autoridad competente en materia electoral, es la junta electoral. Si es concurrente, la justicia federal. Si es separada, puede haber elecciones con voto electrónico. Ahora, todo esto se hace desde una lógica, al no poner fecha de elecciones generales, de creer que se saca una ventaja, y hay manipulación, y hay incertidumbre, y los argentinos bonaerenses estamos cansados de la incertidumbre del gobierno.